Música Permite controlar en tiempo real los niveles de corrosión de las armaduras en las estructuras de hormigón armado de los edificios. Investigadores de la Universitat Politècnica de València han desarrollado y patentado un nuevo sistema que hace más seguros los edificios a nivel estructural. Funciona a través de sensores. Nosotros hemos desarrollado una tecnología de sensores que se pueden insertar en cualquier posición de la estructura del edificio para obtener una información a tiempo real y de forma continua de los niveles de corrosión de cada nodo de la misma. Investigadores del Instituto de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico y del Grupo de Recuperación del Patrimonio Cultural de la UPV han desarrollado este nuevo sistema que detecta el deterioro antes de la aparición de signos externos en el edificio. Gracias a los sensores, el control de la corrosión es continuo y no es necesario picar el edificio para llegar a la estructura. Así se prevé cualquier tipo de intervención, abaratando los costes, tanto de reparación como de mantenimiento. Las estructuras funcionan fundamentalmente porque existe una adherencia entre el acero y el hormigón. En el momento en que se produce esta corrosión, esa adherencia se pierde y entonces puede comprometer la seguridad de las estructuras. El sistema incorpora un equipo de voltametría de pulsos que permite conocer la intensidad de corrosión en cada punto de la red de sensores instalada en la estructura. Mediante un software específico se analiza la respuesta eléctrica de cada sensor y se convierte esa señal en velocidad de corrosión. Los sensores se pueden instalar en construcciones de nueva planta y en edificios restaurados.